La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán inició este lunes el taller final sobre la filosofía institucional y el plan estratégico con el que la universidad se regirá durante el quinquenio 2015-2019. La sesión de trabajo en la que participan autoridades y funcionarios valida en el informe de autoevaluación institucional con fines de mejoras, el cual representa un proceso significativo para la consolidación del modelo de universidad comunitaria intercultural. La disposición que tuvieron las autoridades universitarias y toda la comunidad universitaria en general la sigo catalogando, es decir, de excelente. Muy buena participación, mucha discusión, mucha particularización de sus necesidades, es decir, en el plan estratégico y principalmente, es decir, sus aspiraciones, creo que en el proceso de validación quedaron planteadas. En este sentido, cada recinto tuvo la oportunidad de particularizar acciones visionadas en los próximos cinco años, pero también hizo aportes sobre la construcción de metas e indicadores, revisiones conceptuales, variables, en el que se plantearon puntos de vista relacionados de cómo sería en el futuro el monitoreo y seguimiento a este plan. Bueno, uno de los principales interrogantes, lógicamente, que en el marco de una planificación estratégica es el presupuesto. Bueno, toda planificación, de hecho, pues debe tener un respaldo financiero, ¿verdad? Nosotros, de alguna manera, lo que estamos haciendo es un plan estratégico al tamaño de la Universidad Comunitaria Intercultural de Huracán y, de alguna forma, pues la parte presupuestaria la queremos decir, asegurar desde lo que son los aportes del 6%, ¿verdad? La cooperación externa, que ha jugado un papel importante, y los fondos propios. Entonces, tres fuentes, básicamente. Pero le tocará a la Comisión Económica del Consejo Universitario hacer un análisis realmente de la parte presupuestaria, ¿verdad? Para ver cómo se hace, pues, el financiamiento al plan estratégico. De igual manera, el taller incluye la revisión final del informe de autoevaluación que recoge insumos de trabajo recopilados en los consejos universitarios de recintos ampliados y de las direcciones técnicas de la institución. Aquí se desarrollaron dos procesos conjuntos, que fue el de planificación estratégica, ¿verdad? Tanto evaluación como la construcción del tercer plan estratégico, con el proceso de autoevaluación institucional. Y eso dio a decir muchos insumos. Es interesante ahora entender de que hemos dado un salto y que efectivamente, pues, se han producido cambios, ¿verdad? Que son muy interesantes para el desarrollo de la institución en el futuro. Como resultado final, se contará con un documento que sintetice la filosofía y el plan estratégico, el cual será presentado al Consejo Universitario de Huracán a realizarse el próximo 24 de septiembre del 2014 en el recinto Nueva Inea para su definitiva aprobación.